Hola, qué bueno que estás viendo este vídeo, te doy la bienvenida. Mi nombre es Pablo González y tengo más de 40 años dentro de la música. Empecé desde muy pequeño a la edad de 7 años, por lo cual este curso que les voy a dar es para cualquier edad. Cualquier persona puede aprender a tocar el piano, desde un niño, un adolescente o un adulto. Incluso un adulto mayor puede también aprender a tocar el piano. No hay límite de edad. Lo importante es que tengas ganas y que le pongas mucho empeño en aprenderte todas las lecciones que les voy a dar. Este es un curso para principiantes. Iniciaremos desde cero, por lo cual si tú nunca has tocado, no importa. Si tú no sabes de música, no importa, porque yo te voy a enseñar para que en corto tiempo tú ya estés tocando tu piano o tu teclado. Quiero decirles que si tú no tienes un piano o un teclado profesional, no te preocupes. Con un teclado sencillo puedes iniciar este curso, ya que la técnica te la vamos a dar nosotros y vas a aprender de igual manera en un teclado sencillo que en un teclado profesional. Si tú ya tienes un teclado profesional, que bueno, felicidades. Si tú no lo tienes, no te preocupes. Con un teclado sencillo también vas a aprender a tocar, porque la técnica yo te la voy a enseñar. Es muy importante que tomes las clases a conciencia. Estas clases tienen una duración entre los 25 y 30 minutos cada una. Eso es lo que te voy yo a enseñar, mas tú tendrás la tarea de practicar en casa. Tienes que ensayar y tienes que repasar las lecciones que vayamos viendo. Un consejo que te puedo dar es que no quieras pasar a la siguiente lección sin antes haber comprendido la anterior. Así que échale muchas ganas. Dedícale tiempo. Dedícale tiempo al estudio del piano para que tú pronto estés tocando. Muchas personas me preguntan cuánto tiempo dura este curso. Este curso no tiene tiempo. El tiempo tú se lo darás con el tiempo que le dediques a estudiar cada lección. Si tú le dedicas un buen tiempo diariamente avanzarás más rápido que las personas que le dediquen el fin de semana, porque muchas personas estudian o trabajan y no tienen demasiado tiempo para estar estudiando diariamente. Entonces lo pueden hacer entre sábado y domingo con un poco más de horas para que avancen más rápido. Así que ya lo sabes. Este avance dependerá de ti, del tiempo que le inviertas a cada lección. Si le inviertes mucho tiempo avanzarás más rápido. Si le dedicas tiempo solo el fin de semana avanzarás un poco más lento, pero también vas a aprender a tocar. Igualmente de las dos maneras vas a aprender. Así que espero que practiquen mucho en casa todos los conocimientos que yo les voy a dar para que pronto ustedes ya estén tocando el piano. Como les decía anteriormente, iniciaremos desde cero. Iniciarás conociendo las teclas, conociendo la forma de cada tecla, el nombre de cada tecla, el nombre de cada tono. No te preocupes, vamos a ir paso a paso para que tú en poco tiempo termines este curso que es para principiantes y avances rápidamente para que en poquísimo tiempo estés tocando tu piano. Así que te doy la bienvenida a este gran curso de piano para principiantes y te invito a que nos vayamos a la lección número uno. Gracias, bienvenidos.